Hay un canto que se llama, que escribí hace algún tiempo, que se llama Corazón, Corazón. ¿Lo tienes? No sé si los muchachos lo tengan por ahí. No te miro. Sí, 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 por favor. Sí, Corazón, Corazón. ¿Por qué no se pone de pie tantito para que descansen las sillas de ustedes un rato? ¿Sale? Para que salude a dos o tres personas y le digas, qué bueno que estás aquí. No te había visto, dígale. No te fui admirado. Vamos a cantar Corazón, Corazón, por favor. Corazón, Corazón. Todos con sus manos. Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado. Con su muerte el vida nos dio. Con su victoria todo transformó. Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación. Corazón, Corazón. Eres libre, Corazón. Suelta las cadenas que te han lastimado. Suéltalas, por favor. Corazón, Corazón. Sal de tu prisión. Eres libre del pecado. No serás atormentado. Ya Jesús, ya Jesús se le abertó. Hoy en él has encontrado tu razón de latir. Y en él también está la fuerza para seguir. Ya conocimos muy bien la verdad. En él tenemos nueva identidad. Ya no hay cadenas del pasado. No, ya no llores más. Corazón, Corazón. Eres libre, Corazón. Suelta las cadenas que te han lastimado. Suelta las, por favor. Corazón, Corazón. Corazón, Sal de tu prisión. Corazón, Sal de tu prisión. Eres libre del pecado. No serás atormentado. Corazón, Corazón. Eres libre, Corazón. Suelta las cadenas que te han lastimado. Suéltalas, por favor. Corazón, Corazón. Sal de tu prisión. Eres libre del pecado. No serás atormentado. Corazón, Corazón. Corazón, Corazón. Ya Jesús, ya Jesús te libertó. Libres en él y para él. Aleluya. Sí señor, sí señor Así es Pueden tomar sus asientos hermanos Antes de compartir con ustedes Algunas alabanzas que escribí para el disco De Princesas Olvidadas Necesito explicárselos un poco Porque el disco de Princesas Olvidadas Es un disco muy diferente a todos mis discos anteriores De hecho, en la mayoría de mis otros discos Siempre he grabado cantos que hablan de Victoria Por ejemplo, en su nombre Venceré Que fue el primer, iba a decir disco Pero si les digo disco, no me la creen No existían los discos en ese entonces Era de la época cavernícola de los casetes ¿Cuántos se acuerdan de los casetes? Bueno, yo tenía como 14 o 15 años Cuando grabé ese canto que dice Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército a mi alrededor Levante guerra Ese es el de su nombre Venceré Después grabé otro como a mis 17, 18 años Que se llamó Clamaré Uno que dice Clamaré a Jehová Cuando mi alma se sienta batida Cuando mi corazón desfallezca Clamaré, clamaré Grabé un canto que se llama Platicando con mamá Donde mi mamá y yo cantamos juntas Luego grabé otro cassette Ya creo que ya para entonces ya eran discos Que se llamó Un día que pasa Donde viene uno de mis cantos favoritos Que nunca canto Es mi canto Es uno de mis cantos favoritos Pero que nunca lo canto Porque está altisísimo Y a veces cuando me lo piden Les digo ¿Quieren que les cante El Extraño? Porque así se llama El Extraño ¿Les canto El Extraño nomás? O les doy un concierto Es un canto que dice La gente que vive en el barrio No le conoce Le han visto cruzar por las calles Vivir las mañanas de un trabajador Nadie sabe quién es Ni de dónde salió Pero la gente que vive en el barrio No le conoce Se llama El Extraño Se llama El Canto Cuando yo grabo ese disco Que ya era disco Me sucede algo muy interesante Me empiezan a hacer llamadas De diferentes disqueras No cristianas Seculares Me llamaron de Sony Me llamaron de otro Que tenía que ver Con una compañía americana Pero no sé por qué El cuate era argentino El que me habló Y con la que sí firmé Se llamaba En aquel entonces No sé cuánto Se acuerden Que hubo una compañía Que existió Que se llamó Fonovisa ¿Alguien se acuerda Cuando existía Fonovisa? Bueno Cuando existía Fonovisa Yo firmé un contrato Con ellos Pero mi única condición Fue grabar cantos Fue grabar cantos cristianos Yo les voy a cantar Pero les voy a cantar Lo que yo quiero cantar No lo que ustedes Me vayan a traer Que porque esta habla de Dios Y esta habla del santo Volteaba al revés Y o sea no Entonces grabé un disco Que se llama Tú me conoces Donde Donde grabé el canto De estoy enamorada De un hombre Y en aquel entonces También sacaron Saqué el disco De no tengo miedo Seguir Y luego salió Algo que se llamó Directo Directo al espíritu Directo al cielo Algo así Donde éramos varios Cantantes cristianos Y nos lanzaron allí Y entre ellos Estaba mi mamá Jesús Adrián Marcos Un montón de cantantes Yo nací Y crecí en el Evangelio Nunca me dio Por ir a ver nada De lo de allá de afuera Porque siempre he sido Bien feliz Con mi Cristo Cuando me empiezan A ofrecer Cantar canciones del mundo Recuerdo que me dicen Es que No tienes que cantar Canciones tan Tan rata de dos patas Y que se fue Y ya no volvió Y que Deja que te mire De despecho Y de desamor Y de engaños Me dijeron Puedes cantar Canciones más blancas Le dije ¿Y a qué le llama usted blanco? Pues no sé Pues a cantarle al sol A la luna A las estrellas Y dije yo ¿Y para qué cantarle al sol A la luna Y a las estrellas Cuando le puedo Cantar al creador Del sol De la luna Y de las estrellas Al que las hizo Y les soy honesta Mi mamá tenía Un poquito de temor Que yo me fuera A ir para el mundo Era lo que decía mamá Es que el mundo Te va a jalar El mundo Te va a jalar Hijita Es que te ofrecen Dinero Y te ofrecen Fama Y te ofrecen Son engaños Del diablo Hijita Y yo Ya sé Ya sé No se mortifique No me llama la atención Me acuerdo que cuando me dijeron Es que Es que el ambiente cristiano Es así Y el ambiente secular es Entonces los que te están escuchando Son una bolita Así Y te podemos poner Para que te escuchen Dice Para que seas popular Le dije Ya soy Dijo ¿Cómo? Le dije Sí Yo desde chiquita Canto Miren No hay pueblo No hay ciudad No hay rancho Donde no canten El alfarero de mi mamá Como la ve Le dije Ya nos conocen Eso nomás lo hace Dios Ya me quieren Ahora sí que como dicen Guadalajara Bien mucho Yo no ocupo Que me quieran allá Aquí me quieren Le dije No se mortifique Y dentro de todo Ese proceso Hermanos Yo me caso Tengo a mis hijos Después de un tiempo Pasé por una situación Bien bien difícil De desengaño Donde tuve que decidir Seguirle sola O como dice el canto Sola o acompañada Y fue una decisión Muy fuerte para mí Porque para alguien Que viene de allá de afuera Con la vida destrozada Que nunca ha sabido Nada de Dios Y luego llega Con la vida descompuesta A un lugar como este Se le pasa Que lleguen aquí Y digan Ya vengo de pecar Si Una llaga podrida Era mi vida O sea Y si Porque estaban muertos De sus delitos Y pecados Allá afuera Y no conocían Es como dice mi papá No conocían más hijita Nadie les enseñó Que había un Dios De amor De misericordia De compasión De restauración De sanidad De libertad Nadie se los enseñó Entonces De repente Oyeron hablar de Dios Y se arrimaron A una casa como esta A un lugar como este Pero para los que nacimos Y crecimos aquí No se nos No nos las pasan Pues no que es cristiana Perdónenle Pues no que es cristiana Aguántese Pues no que es cristiana Ponga la otra Mejilla Ponga el otro cachete A ver Entonces Entonces es bien difícil Porque hay unos Más 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 fuertes Que otros Y no te la dejan pasar Cuando yo Yo tomo la decisión De seguirle sola Se me viene el mundo Encima Los que yo pensé Que eran mis amigos Ya no eran Gente que me conoció Desde niña Desde chiquitita Empezaron a sacar Mi música De la radio Ya no la vamos a poner En la radio Hasta que la hermana Esté restaurada Y ellos van a decidir Cuando estoy restaurada Entonces fue una situación Bien, bien difícil Porque hubo gente Que me dijo Se te acabó el ministerio Ya no tienes ministerio Cantas bien bonito Pero hasta aquí llegaste Mamá y papá Estaban felices por mí Porque ellos sabían Que yo estaba En una situación Muy difícil Pero a la misma vez Se pusieron tristes Porque pensaron Que el mundo Me iba a jalar Para allá Me empezaron a tratar Tan mal Tan mal Acá adentro Que dijeron La van a jalar allá Pero la palabra de Dios No se equivoca Cuando te dice a ti Instruye al niño En su camino Y cuando fuere No se va a apartar De él No se va a apartar Enseña a sus hijos A venir a la casa De Dios Porque cuando crezcan Y tú ya no estés O estés lejos Lo que ellos aprendieron De niños En una casa Como esta Es lo que los va a ayudar A salir adelante Es lo que los va a hacer Recordar En la casa de Dios Hay respuesta Para mi matrimonio En la casa de Dios Hay respuesta Para mi vida En la casa de Dios Mis padres Me enseñaron A ponerme de rodillas Y por más lejos Que estés No importa Qué tan lejos Las consecuencias De tus malas decisiones Te lleven Déjeme se lo digo Otra vez No importa Qué tan lejos Las consecuencias De nuestras malas decisiones Nos lleven No hay lugar tan lejos A donde la mano poderosa Y de misericordia De nuestro Dios No nos pueda alcanzar Y traernos de regreso A casa A salvo A la protección Yo les soy sincera Yo estuve a punto De creerle a la gente Cuando me dijeron Mi hijita Se te acabó el ministerio Pero fue justo allí Cuando yo me le puse De rodillas a Dios Y le dije Señor Si tú dices Que ya se me acabó El ministerio Está bien Tengo muchos años Cantando ¿Cuántos les dije? Pues ya son bastantes Ya que le sigan otros Hay gente que cree Que es fácil Órale Le presto mis chanclas Para que ande correteando Por todos los aeropuertos A las 5 o 6 de la mañana Y luego llegue y le digan Está retrasada A 5 horas No estar allí En las fiestas De tus hijos En las bodas De tus primas En los aniversarios De tus tíos Aunque tengo gente En mi familia Que me quiere tanto Tanto y tanto Que me hablan Con tiempo Y me dicen Berito Necesitamos que estés Aquí esta fecha No la vayas a comprometer O otros que de repente Me dicen Pero no vamos a hacer La fiesta un viernes Un sábado y un domingo La vamos a hacer un miércoles Para que estés en la casa Y otros que de plano Que dicen Si no estás Ni modo Ya nos acostumbramos Nunca estás Es difícil Pero yo les decía En la mañana Cuando uno se encarga De las cosas de Dios Dios se encarga De las nuestras Cuando uno se encarga De las cosas de Dios Dios se encarga De las nuestras Dios sabía Que yo tenía Un problema muy grande Fíjese lo que le voy a decir Yo tenía un problema Muy grande Con contar Mi testirollo Y eso lo supe después Pero yo tenía Un problema muy grande Con pararme acá al frente Y decir es que me pasó esto Es que me pusieron Los cuernos Es que me daban Mis trancasos Es que me esto Yo tenía un problema Con decir esas cosas Y Dios lo sabía Porque la gente Es bien tremenda Mira tan grandota Que se mira Mira tan gallona Que se ve Tan entrona Que se ve la hermana Y la gente así es La imaginación Se va a volar Así semos todos Y Dios sabía Que yo tenía Un problema muy grande Con eso Pero mi pastor Me dijo Pero Lo poquito Que tú puedas Compartir Va a ser de mucha Bendición Para mucha gente Y le creí A mi pastor Y le dije a Dios Dame paz Dame seguridad Al momento de hablar Y de poder compartir No quiero llorar Cuando lo cuente No quiero que digan Ay mira Todavía le duele Que el Señor Se haya ido con la vecina Ya todavía le duele Aunque se ría Ya no da coraje Entonces yo le pedí A Dios todo eso Y Dios me lo dio Yo les decía A las hermanas Vamos a pedirle A Dios sabiamente Y Dios nos responde Lo que pasa Es que pedimos Bien mal caray Y Dios me dio Una estrategia Diga conmigo Estrategia Diga conmigo Estrategia Si porque Dios es un Dios De planes Dios es un Dios De pactos Dios es un Dios De propósitos Y Él trabaja Contigo Dependiendo de ti O sea Dependiendo de como Él sabe que Puede usar tu vida Hay gente que pasa Por situaciones Difíciles en su vida Y quedan cicatrices Y sabe que hacen Van por la vida Tratando de esconder Las cicatrices Cuando el primero Que nos enseña Y nos dice Que tenemos que mostrar Nuestras cicatrices Es el hijo Del Dios viviente Que cuando se le apareció A Tomás Le dijo Mírame Para que creas Que estuve en la cruz Pero resucité Al tercer día Con poder Y con gloria El primero Que nos enseña A mostrar Nuestras cicatrices Es Jesús Es Jesús ¿Por qué? Porque quiere decir Que hubo Diga conmigo Hubo Así pero con estilo Hubo Y los hermanos Salen Hubo 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 Una herida Hubo Una herida Hubo algo Que te lastimó Hubo algo Que te hizo sangrar Hubo algo Por poco Y te mataba Hubo algo Que te tiró Al suelo Hubo algo Que pensaste Que la vida Se te había terminado Pero la cicatriz Quiere decir Que hubo Alguien Que la sanó Alguien Que la sanó Y el único Que lo hace Es Cristo Jesús No escondas Tus cicatrices Nunca sabes Quien Necesita Escuchar Y ver Lo que Dios Ha hecho En tu vida Yo le dije A Dios ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer Para pararme aquí arriba Si la mayoría No estoy aquí yo Para hablar mal De los aleluyos Pero Ahí crecí Y la mayoría Son bien Bien estrictos Y no te dejan Pasar ni una Y yo así Me sentía Y Dios Me dio una estrategia Y me dijo ¿Sabes qué? Te vas a ir a la Biblia Y vas a buscar Doce Historias De doce Mujeres Olvidadas Del Antiguo Testamento Porque tiene que ser Del Antiguo Testamento Ese era el proyecto Y quiero que me escribas Y me cantes Lo que ellas Me cantarían En el momento Más difícil De su vida Que cantaría Agar Como una madre Soltera Porque de que las Hay Mujeres que se sienten Traicionadas Por el hombre Al que le creyeron Madres Que tienen que Afrontar la vida Solas con sus hijos Porque el padre Porque el padre de sus hijos Les ha dado la espalda Le pasó Agar Que cantaría Lea Como la mujer Menos querida De parte de Jacob Que cantaría Dina Como una chavita No voy a decir Violada Sino Deshonrada Que cantaría Dina Como una chava Deshonrada Que cantaría Basti Como aquella mujer Que al salir Por una puerta Entró la otra Por la otra puerta Yo estoy hablando De una perspectiva De mujer Como mujer Que cantaría Miriam La hermana María La hermana De Moisés Que cantaría Gomer Que cantaría Betsaved Que cantarían Estas mujeres Que casi nadie Menciona Y con las que Yo me identifiqué Empecé a escribir Sus cantos Y créame Hermana Que desde el momento Que empecé A escribir Los cantos Dios me fue sanando Una de las mujeres Que más usó Dios Para yo poder Sanar Literalmente Instantáneamente En el momento Que estaba Escribiendo La historia O el canto De esta señora Con el que según Yo no tenía Nada en común Yo le decía Dios Que tengo yo En común Con rispa Dios puso En mi corazón Que tenía que enterrar Mi pasado Para que pudiera Llover Bendición de Dios Sobre mi casa Y sobre mi vida Y eso fue lo que Le aprendí a rispa Que por más que Se aferró Y se aferró A los cuerpos Sin vida De sus hijos Fue hasta el momento Fue hasta el momento Que ellos Fueron enterrados Que empezó a llover Sobre Israel Porque a veces Por nuestro dolor O nuestro derecho A estar tristes Enojadas Y amargadas Porque es nuestro derecho Porque tú no sabes Lo que me hicieron Porque tú no sabes Lo que yo he vivido Yo no era así Así me hicieron Yo no era desconfiada Pero tuve que hacerme Es tu derecho Y está bien Es tu derecho Pero justo Junto con todo Y ese derecho También llega la amargura Llegan las enfermedades Llega la tristeza Empieza a haber maldición En nuestra casa Y Dios no nos puede Bendecir de esa manera Dios nos bendice Cuando aprendemos A perdonar Y a soltar El perdón Y a olvidar Y a empezar de nuevo Y a creerle a Dios Que Él puede hacerlo Todo nuevo ¿Cuántos dicen Amén conmigo? Denle el aplauso fuerte Al Señor Sí Señor Yo empecé a escribir Y el primer canto Que escribí Se llamaba Lea La menos querida Porque vio Dios Que Lea era aborrecida Vio Dios Que Lea era menospreciada Y empecé a escribir El canto Y recuerdo que yo Estaba volando Con mi mamá De Houston A Nashville Tennessee Y en la servilleta Del avión Empecé a escribir El canto Y aunque usted No le crea Y no es por presumir Ni mucho menos Porque aquí tenemos Buenos compositores Pero Lo escribí Como en diez minutos El cantito ¿Qué hubo? Y recuerdo Que se lo di a mi mamá Y cuando le doy El canto A mi mamá Escrito en la servilleta Me dice Mami ¿Qué es mi hija? Le dije Es el canto De Lea 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 Y mamá Empezó a llorar Y a llorar Y para los que conocen A mi mamá Mi mamá Es una mujer De carácter Fuerte Recio Recio papá Recio Entonces cuando Vi a mi mamá Llorando Dije El canto Va a estar padre Porque mamá Está llorando Ya la hice Se va a pegar Es un hit mundial Cálmate Y cuando Y mamá Me regresa Hermano Me regresa La servilleta Y me dice Ay mi hija Esta no es Lea Esta eres tú Le dije Si mamá Pero nomás Usted y yo Lo sabemos Y Dios Y empecé a escribir Y escribir Y yo no tenía La manera Para Mi situación Me había dejado En la bancarrota En la ruina Y debiendo O sea Una cosa es que No tengas lana Otra cosa es que Lo poco que agarres Lo tengas Si alguien sabe De lo que estoy hablando O sea No nada más Que no tienes Es que lo que vas a agarrar Tampoco es tuyo En esa situación Estaba yo Y yo quería Sacar mi disco Y yo no tenía Manera de hacerlo No le soy sincera Siempre he sido una mujer Que me gusta darle La excelencia a Dios Hacer las cosas Lo mejor para Dios Pagarle a los mejores músicos Los mejores estudios Y si voy a ser Mugrerito Pues mejor no lo hago Y un día Alguien me escuchó Cantar una canción Que dice Con lo poquito que tenía Con la poquita música Que tenía Me oyeron cantar Algo que dice Hay un hombre diferente Que no engaña Que no miente Que te ama Como eres Que de madrugada Viene Tu alma Enamorar Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue de frente Sigue de frente No eres débil Tú eres fuerte Porque en él Todo lo puedes Él es Jesús De Nazaret Y el chavo Y el chavo que me escuchó Cantar Esto lo estoy contando Como testimonio Para alguien Alguien que me está Escuchando en esta noche El chavo El chavo Ahora en mi estudio Yo te regalo Todo el tiempo En el estudio Yo lo vi Como una bendición Yo lo vi Como una bendición Pero la misma vez Dije Pues yo también Tengo estudio Lo que no tengo Es con qué Pagarle a los músicos Y una semana Después estaba El hermano Alberto Mottesi En la casa De mis papás Que es la casa De ustedes No más que nunca Están Y le empecé A platicar Del proyecto Y se emocionó Tanto Alberto Que nos interrumpe En medio de la cena Y nos hace Que nos paremos Y empezó a orar Y dijo Señor Tú vas a abrir Las ventanas De los cielos Y vas a Vas a enviar A alguien Para que Verónica Pueda sacar Este proyecto Dije yo No pues que bonito Está bueno Porque Una cosa es que te digan Voy a estar orando Por ti Y otra cosa es que te digan Ahí te va Si o no Se lo digo otra vez Una cosa es que te digan Voy a estar orando Por ti Y otra cosa es que te digan Ahí te va Ah verdad Ah verdad Pero esa oración De Alberto Fue una oración Poderosa Porque eso pasó Un jueves Yo me acuerdo Que teníamos que cantar En Reynosa Y en Río Bravo Tamaulipas Con él Ese fin de semana El otro jueves Me llama El mismo Peloncito ¿Se acuerdan Del Peloncito? Me llama la esposa De ese Peloncito Y me dice Mi viejo Quiere hablar contigo Y te quiere decir algo Y me dijo Vero Estoy en Chiapas Y voy a la Ciudad de México Me van a operar La rodilla Nada más Quiero que ores por mí Para salir bien De la operación De la rodilla Y te quiero decir Que ahorita Me acaban De pagar El doble Por un concierto Y ese doble Todo ese Ese doble Que me pagaron Me está diciendo Díjese Hasta oyó La voz de Dios El cuate Dijo Me está diciendo Dios Que te pague El disco De princesas Olvidadas Para que ya Lo saques Porque no No he podido Ni dormir Tengo Fíjese ¿Cuánto había pasado Desde lo del hermano Moteci? Una semana Él dijo Tengo una semana Sin poder dormir Porque Dios Me está diciendo Que te pague El disco De princesas Olvidadas Ese peloncito Se llama Lupillo Rivera Dios usa Quien Él Quiere Y como Él Quiere Yo recuerdo Que le llamé A mi papá Ese día En la mañana Porque Lupe Me habló Como a las Dos Tres De la mañana Tiempo Con cara De rica Yo creo Como que Creen Que ya Tengo Nomás La pura Finta Tengo Y dice Mi papá Hija Dice Eso quiere Decir Que a Dios Le urge Más Que a ti Sacar Ese disco A Dios Le urge Más Que a ti Sacar Ese disco De princesas Olvidadas Y como Dicen Que con el Dinero Baila Todo el Mundo Yo ese Dinero No lo Vi Él se Lo mandó Directamente Al maestro Cázares Hasta Sinaloa Y el Maestro Me hizo Los cantos De mariachi Y pude Sacar El disco En menos De Siete Ocho Días Ya estaban Todos los Arreglos De princesas Olvidadas Yo quiero Compartir Con ustedes Un hermoso Canto De este Disco Con ya La historia Que le he contado Dios hizo Cosas Increíbles Desde Entonces Desde ese Grande regalo Que me hizo Lupe Como que ya Dios me ha dado Un poquito Más de favor Con la gente Y como que ya Me empiezan A regalar Videos Y cosas Y Allá al rato Ustedes se van a dar Cuenta de las Cosas hermosas Que Dios Está haciendo Pero es que Cuando nosotros Ponemos nuestro Corazón En las cosas De Dios Dios pone Los medios Y tú y yo No estamos Para Mira Si Dios Te dice Abre ese Negocio Si Dios Te dice Entrale a esa Chamba Y si también Te dice No lo hagas No lo hagas Pero si Dios Te dice Que lo hagas En donde quiera Que Dios Te ponga Busca Honrar A Dios En todo Lo que hagas Que todo el mundo Sepa A quien sirves A quien alabas A quien glorificas Para quien vives A quien le da Las gracias Dios Dios honra A los que le honran Y si tú Aprendes A honrar A Dios En medio De tu negocio Dios Te bendice Dios abre Las ventanas De los cielos Y derrama Bendición Hasta que sobre Y hasta que abunde En tu casa Cuando tú le eres Fiel a Dios Eso es para la gente Que le es fiel A Dios Yo quiero compartir Con ustedes Un hermoso canto De este disco Que me lo escribió Mi hermana Giovanna Se llama Un hombre Diferente Que les parece Lo cantamos Lo quiere cantar Conmigo Amén Denle el aplauso Fuerte al Señor Aleluya Escuche como dice Este precioso canto Yo le voy a invitar A que lo cante Conmigo Porque no hay nadie Como nuestro Señor Jesús Está de acuerdo Conmigo Amén Si con tinta envenenada Te escribió el que fue tu amor Y echándote al olvido Sus promesas no cumplió Ya no vivas Ya no vivas del pasado Suelta de una vez Perdón Solo así Podrás ser libre Y sanará tu corazón Hay un hombre Hay un hombre diferente Que no engañe Que no miente Que te ama Que te ama Que te ama Que de madrugada viene Tu alma enamorada Ya no llores Ya no llores Ya no llores Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue y que depende No eres débil Tú eres fuerte Porque en él Todo lo puede Él te ayudará Vencer Vencer Las heridas que quedaron Por la falta Por la falta de perdón Por la falta de perdón Provocan en el alma Amargura y decepción No permitas que el pasado Robe tu presente amor Siempre habrán días mejores Está en Tigre Roy Hay un hombre diferente Que no engaña Que no miente Que te ama Como eres Que de madrugada viene Tu alma enamorada Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue y que depende No eres débil Tú eres fuerte Porque en él Todo lo puede Él te ayudará Vencer Hay un hombre Diferente Que no engaña Que no engaña Que no miente Que te ama Como eres Que de madrugada Viene tu alma Tu alma enamorada Ya no llores No lamentes En tu andar Sigue de frente No eres débil Hay una palabra Que está en En Gálatas Para los estudiosos De la Biblia Es para mí Gálatas Una Galacia La gente La gente de aquella Parte del mundo Uno de las De las iglesias Más regañadas De las que más Desesperaban A A Pablito De hecho De las pocas veces Que vemos a Pablo Un poquito Alteradito Es cuando le está Hablando A esta gente Pero para el capítulo 6 Ya le había bajado Dos rayitas A su wifi Para el capítulo 6 Ya estaba un poquito Más tranquilón Y Pablo nos enseña Que la vida Del cristiano Es un proceso Que la vida Del cristiano Es un constante Aprendizaje Que la vida Del cristiano Es un constante Estar renovando Nuestra manera De pensar Porque como Les decía En la mañana Habemos unos Que llegamos A este lugar A aprender Pero para poder Aprender Tenemos que Desaprender Lo mal aprendido Que traemos De nuestra Vana manera De vivir La cual Recibimos Recibimos De nuestros Padres Dice Pedrito Y en alguno De los casos Si nos criaron Los abuelos Más peor Pero En el capítulo 6 Del versículo 9 En adelante Pablo nos dice Algo muy interesante Pablo nos dice No nos cansemos No nos cansemos Pues de hacer Bien Porque a su tiempo Diga conmigo A su tiempo A su tiempo Al tiempo de Dios No al tiempo De nosotros No nos cansemos Pues de hacer Bien Porque a su tiempo Esto va Para los desesperados Esto va Para los que quieren Todo right here Right now Y ahorita Porque así Digo yo Pues como dijo La cubanita I'm sorry For you Lo siento Por usted Así no funciona Es en el tiempo De Dios No te canses De hacer bien Porque a su tiempo Vamos a cegar Si no Si no Desmayamos Porque esto No es del que empieza Porque para empezar Todos empezamos Sobre todo Cuando andamos Bien mal Cierto o no Cierto Esto no es nada más Esto no es del que empieza Esto es de los que Terminamos Los que terminamos La carrera Con Cristo Jesús Los que en medio De gritos Y sombrerazos De arrastradas Y de caídas Hemos aprendido Que lo importante Es seguir Adelante Hacia la meta Hacia el llamado Hacia lo que tenemos Allá al frente Que lo que queda atrás Queda atrás Y tenemos que seguir Adelante en Cristo Jesús Porque hay Un premio Para todos Aquellos Que llegamos Al final De la meta De eso se trata De no rajarse De seguir adelante No de que va a ser Fácil Porque no va a ser Fácil Pero que cree Está mejor aquí Que donde estaba Antes Estamos mejor aquí Que cuando estábamos Allá Aquí estamos En las poderosas Manos Del Dios Viviente Que promete Estar con nosotros Yo le voy a pedir Que se ponga De pie conmigo Póngase de pie Póngase de pie Yo quiero que cantemos Un último canto Juntos Pero antes de eso Yo quiero preguntar Y discúlpeme Es algo que me gusta Hacer en todos Mis conciertos Siempre pido permiso Para hacerlo Yo quiero preguntar Si hay en esta noche Alguien que me diga Berito Yo quiero conocer A ese hombre Diferente Yo quiero conocer Al Hijo de Dios Yo quiero enamorarme De ese hombre ¿Cómo le hago Vero? Si tú eres Esa persona Allí donde estás Y mientras todos Tienen sus ojitos Cerrados Yo le voy a pedir Que usted levante Su mano Y me deje hacer Una oración Por usted Dios lo bendiga Dios la bendiga ¿Hay alguien más En esta noche? Dios te bendiga 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 Junto con todos Los hermanos Diga conmigo Señor Jesús En esta noche Yo te doy gracias Porque has hablado A mi mente Y a mi corazón Y me has hecho entender Que te necesito Cámbiame Perdóname Quiero vivir para ti Renuncio A mi vida pasada Y te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Lo creo En mi corazón Por eso Lo confieso Con mi boca Que eres Cristo Que eres Cristo El Hijo de Dios Que bajó Del cielo Tomó mi lugar En la cruz Para perdonarme Y para salvarme Para darme vida eterna Gracias Gracias Por resucitar Y darme vida Eterna En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Amén Amén Y amén Dere un aplauso Fuerte al Señor No tengo miedo Si usted Escúcheme Si usted Está pasando Por un momento Difícil en su vida Alguna enfermedad Alguna aflicción Alguna situación Algo que lo agobia La agobia Porque no toma Unos cuantos pasos De fe En este momento Sale de su lugar Y viene a cantar Aquí al frente Al altar Que no tiene miedo Seguir adelante ¿Qué le parece? Salga Salga De su lugar Venga Dices Dices Como yo Yo podré Seguir Este camino Donde tantas Cosas Se me piden A mí Hoy 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 te quiero Decir Que esa fuerza No vendrá De ti Bajará Del cielo Un poder Supremo Que te hará Decir Todo No te Jesús 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 Ha prometido Conmigo Ir Las cosas Que antes No podía Yo vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy No tengo miedo Diga conmigo Con él Con él Todo venceré Todo venceré Con él Seré Que no se turbe Tu corazón Y tampoco Tengas miedo Yo estoy Contigo Dice el Señor Y si lo tienes A él No tienes Todo Si lo tenemos A él No tenemos Todo Diga Al débil Diga Al débil Porque todo Lo podemos En Cristo Que nos fortalece Iglesia Jesús Jesús Marcó El camino Cumplió Todas Las cosas Y triunfante Sé Hoy Hoy quiere Darte A ti Esa misma Virtud Esa misma Virtud Diga La recibo Por fe La recibo Por fe Tu vida Cambiará La fuerza Te dará Y también Podrás Decir No tengo Miedo No Tengo Miedo Jesús Ha prometido Conmigo Las cosas Que antes Que antes No podía Vencer Las enfrento Y las venzo Porque estoy No tengo miedo No Jesús Ha prometido Las cosas Las cosas Que antes No podía Las enfrento Y las venzo Porque estoy Con él Todo venceré Con él Todo venceré Todo venceré Con él Con él Todo Seré Más que vencedores Sin Cristo Hay un canto El más antigüito Que tengo El más clásico Que se llama En su nombre Venceré ¿Lo canta conmigo? Amén Dale el aplauso fuerte Al Señor Entonces En su nombre Venceré Aunque a mí Vengan Miles Es de penas Aunque a mí Vengan Muchas Tempestades Aunque Un ejército A mi alrededor Levante Guerra Aunque la tierra No dé su fruto Y aun cuando Y aun cuando el cielo Llano De la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo ¿Cuántos lo creen en esta noche? No Su gracia Su gracia no me dejará De su amor De su amor ¿Quién? De su amor ¿Quién? Mi Dios está conmigo Y a nada le temeré Mi Dios está conmigo Y en su nombre Venceré Y en su nombre venceré Porque todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Aleluya Aunque la tierra No dé su fruto Y aun cuando el cielo Llano De la lluvia Yo viviré confiada Porque Dios siempre estará Conmigo Vamos a declararlo juntos Su gracia Su gracia Su gracia Su gracia Su gracia no Me dejará De su amor ¿Quién? Si paso por las aguas El Señor me ayudará Si paso por el fuego Si paso por el fuego El fuego no me quemará Cuentos lo creen En esta noche Su gracia no Me dejará De su amor quiere Mi Dios está conmigo y a nada le temeré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Aleluya Su historia es mi historia, su triunfo está bien Está vestido en gloria, eternamente Rey Y ante el enemigo nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder